Gracias, Presidente. Ministro, buenas tardes. A ver, yo voy a tomar sus últimas palabras. Yo creo que sería injusto no reconocer cosas que se hayan hecho bien en el Gobierno. Todos los gobiernos, sea del signo político que sea, tiene aciertos y tiene errores. Lo que importa en definitiva después es si los resultados finales dieron más aciertos que errores. Y seguramente hay muchos aciertos que han tenido, pero el problema que estamos teniendo es que los errores han dejado una situación muy compleja en materia económica particularmente. Tomo el dato que usted mucho habló de la pobreza estructural. El único indicador hoy que hay más o menos largo en el tiempo con indicadores claros es el de el Observatorio Social de la UCA. Después el INDEC tiene un indicador de pobreza, pero no es multidimensional. ¿Qué hay que hacerlo? Coincidimos. Me guío con los datos que hoy tenemos a disposición, que es el de la UCA. El de la UCA en el 2015 daba ese indicador 27%. En el 2018 dio 31,3%. Claro que cuando uno lo desagrega y ve el factor de cloacas, que usted lo usó mucho, claramente tuvo una mejora. Pero cuando a su vez ve atención médica, tuvo un empeoramiento muy grande. Entonces, de vuelta, reconociendo el logro de las construcciones de las cloacas, también hay que reconocer que la pobreza multidimensional todavía en Argentina sigue siendo uno de los ejes centrales y lejos está de solucionarse. En economía hay algunas cuestiones que son básicas. Los problemas no se solucionan de un día para el otro, sobre todo cuando son problemas que son estructurales y vienen hace muchos años. Eso se lo concedo también. Yo no puedo decir que si el gobierno de Cambiemos es el responsable de la pobreza. Ahora, lo que sí es clave es si el gobierno de Cambiemos se va dejando una tendencia a la mejora o una tendencia al empeoramiento. Y los datos hasta ahora, esperemos que este año los resultados sean mejor, no voy a ser muy optimista, le voy a ser sincero, los datos no son de una recuperación. Los datos, la tendencia no da que se está reduciendo la pobreza. Hay otros datos que son, para economía, son absolutamente centrales. Que es la capacidad de anticiparse a los problemas. Que yo le soy sincero, creo que es uno de los problemas que ha tenido, valga la redundancia, problemas, problemas, ha tenido el gobierno de Cambiemos. No se ha sabido anticipar a los distintos problemas que ha habido. Le voy a tomar algunos ejemplos que han salido acá durante toda la sesión. El tema de los créditos hipotecarios UBA. En el año 2017, noviembre del 2017 para ser más exacto, mientras que aprobamos la ley de mercado de capitales, hubo un compromiso público por parte de la bancada oficialista y miembros del Ejecutivo que estaban presentes en esa sesión, de tratar un proyecto de ley que había presentado este bloque sobre un mecanismo de prevención a los descanses que podía haber en las cuotas de los créditos UBA. El compromiso fue público de decir, nos interesa la solución, vamos a tratarlo, negociemoslo en el primer trimestre del 2018. Lamentablemente no se hizo. Y ese era un proyecto que tenía cero costo fiscal para el Estado. Claro, cuando a uno le llega tarde a los problemas, como es ahora, seguramente tiene un costo fiscal. La clave era anticiparse. Tomo otro ejemplo, que usted recién lo nombró, con el tema de la coordinación, creo que usó las palabras, en algunos precios de la canasta de alimentos. Creo que lo llamó coordinación, que están viendo a analizar. ¿Se acuerda hace dos años cuando discutimos, y lo hablamos en una de estas sesiones, de un plan que también presentó este bloque, sobre lo llamamos plan Bajemos los Precios, donde uno de los componentes era los acuerdos de precios que tenía que haber en la cadena de alimentos? Otro de los puntos era la baja en el IVA, ahora me va a contestar seguro lo del costo fiscal, ahora voy a entrar, en la baja del IVA para 11 productos de la canasta básica de alimentos. Otro de los componentes tenía que ver con la ley de góndolas, que ahora la bancada oficialista está impulsando también una ley de góndolas. El problema es que está llegando tarde de vuelta. Es más, en el artículo, no le voy a mentir, en el artículo 91 de la ley de defensa de la competencia que aprobamos en el año 2017, específicamente se le daba al Poder Ejecutivo 180 días para presentar a esta Cámara una ley de góndolas que estaba muy determinada cuáles eran los parámetros que tenía que tener. Artículo 87 de la misma ley de defensa de la competencia. El problema que no se hizo. Y el problema que se llega tarde a las soluciones. Hay que anticiparse a los problemas que puedan haber. Si después no pasan los problemas, mejor. Pero hay que anticiparse. Muchos se piden propuestas. Creo que este bloque ha sido muy claro en todas las propuestas que ha hecho durante todos estos 4 años, por lo menos que yo estoy acá en la Cámara. Antes también había propuestas. Algunas seguramente no les gusta por el tema de costo fiscal, pero podemos ir desde discusiones sobre el tema tarifas, podemos ir sobre el tema de beneficios a pymes. Algunas cosas avanzaron, otras cosas no, como por ejemplo la emergencia en pyme, que tiene que ver también con las ejecuciones por parte de la AFIP. Hablamos de líneas de crédito productiva, que no se hizo. Hace poquito el gobierno anuncia una línea de crédito productiva. Tarde, porque hoy ya la situación es crítica, con lo cual ya no funciona. Hay que tomar otras medidas. Y encima cuando uno va a los bancos oficiales, ni siquiera la estoy diciendo a los privados, los bancos del Estado, los créditos no existen. El Banco Nación no está otorgando estos créditos. Otro fue la discusión de la devolución del IVA a los jubilados, que se anuló. Claro, cuando uno lo mira todo esto, la respuesta tiene que usted lo nombró muchas veces, el tema del costo fiscal. Que es cierto, es importantísimo que Argentina tenga las cuentas equilibradas. Ahora estamos lejos de hacer algo sustentable. ¿Usted sabe cuánto significa que hoy el gobierno no haya podido bajar la tasa de interés, no le voy a decir un nivel razonable, a un nivel del 40% como estaba previsto por el acuerdo con el fondo? Hoy la tasa de interés está en 65. Número más, número menos. Son 25 puntos más de lo que tenía que estar. Eso solo significa más de 2 puntos del producto en costo fiscal. Y solo estoy hablando de los intereses que paga en las letes, que son las que son del Tesoro. Cuando me pongo a hablar de las LELIC, que son las del Banco Central, lo que se denomina el déficit cuasi fiscal, que no aparece en el Tesoro, pero también existe, es plata que los argentinos pagamos en intereses, hay otros 2 puntos del producto que se van por no haber podido bajar la tasa de interés. Entonces, la discusión del costo fiscal, hay que ponerla en su magnitud. ¿Cuánto le sale al Estado no tener una economía reactivada? Más allá de los intereses, por cada punto de producto que no crecemos, Argentina se pierde 40.000 millones de pesos de recaudación. La solución tiene que venir por el crecimiento, y el crecimiento tiene que ser con una mirada de tener que ser contemplativos con la situación de las pymes, con la situación de los jubilados. Posiblemente no son soluciones de largo plazo. Las soluciones de largo plazo tardan más tiempo, y hay que hacerlas en un marco de consenso, de discusión que yo celebro que esté, si se quiere, abierto a estas discusiones. Pero hay que estar dispuestos a después esas discusiones y hacerlas. De vuelta, el caso de Luba es un ejemplo clarito, algo que al Estado no le significaba un peso de recursos. Era un fondo anticíclico que se pagaba automáticamente. Y no se hizo. Entonces, si realmente quieren propuestas, hay propuestas para discutir, pero hay que tener la voluntad de después aplicarlas. Diputado. Les voy a dar, y ya termino, les voy a dar otro, dentro de estos anticipos que yo les digo que tienen que tener la economía, ustedes tendrían que ya estar negociando con el Fondo Monetario un nuevo acuerdo, porque el acuerdo, el segundo acuerdo que han firmado, está fracasando. Y va a fracasar. Y el próximo gobierno, no me importa el signo político que sea, va a tener que sentarse a negociar. Pero va a tener que sentarse a negociar con menos márgenes de maniobra. Yo les pido que reconsideren la política económica que están llevando, cambien el rumbo. En este sentido que están llevando, no vamos a terminar bien, y lamentablemente nos vamos a volver a tropezar con la misma piedra, y vamos a tener más impacto social y más impacto negativo sobre la pobreza estructural. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.